Se le paga por dios Bueno, empieza a ir de mañana robando Como todo aparece Con el De nuevo Se romp y Tiene policia Un buen grupo Para si no pierde y ganas todo el rato Uuuu Parece que entonces lo mates tape Marito Maschco, pero nada como eso O en un caldo se matas Pase uno porque no puedes traducir el tutorial A igarastra No aguanto, no aguanto No aguanto, no aguanto ¿Estás volando? Voy con platicamos. ¡Ay, paro!